el distinguido penalista Pablo Encalada. Un gusto tenerlo en estos micrófonos, doctor. En términos generales, ¿Cree usted que se ha respetado el debido proceso en el juicio político al presidente? Buenos días, Juan Javier, un gusto estar en este espacio, gracias por la por la invitación y salud a toda su amplia audiencia. Bien, en términos generales, creo que el accionar de la de la Asamblea Nacional ha sido más bien altamente negligente, ¿No? No nos olvidemos que en el dictamen de la Corte Constitucional, esta les jaló las orejas a los asambleístas, digamos, esto es algo que tendría que darnos vergüenza a todos los ecuatorianos, que la Corte Constitucional le diga en su dictamen que le recuerde a la Asamblea Nacional que tiene que hacer bien su trabajo, porque acuérdense ustedes tantos errores de forma que que cometieron en al inicio de este de este juicio político, y luego no no ha cambiado la situación, por ejemplo, la votación de esta semana, ¿No cierto? Que es una votación que no está prevista legalmente, y que fuimos abocados a esta porque la la Comisión de Fiscalización no pudo emitir un informe, ¿Cierto? Ese fue el problema, porque cuando la Corte Constitucional emitió su dictamen, ya todos sabíamos, incluso el presidente debe haber sabido que le tocaba ir al pleno de la Asamblea, y que se iba a dar la votación final, porque así está descrito en en la norma, pero esta votación es intermedia, digamos, aparece cuando la comisión no emite ningún informe, y entonces, claro, se plantea la duda y dice, bueno, ¿Y sobre qué se va a tratar el juicio político si es que no hay nada aprobado en la Comisión de Fiscalización? Por ello es que el presidente de la Asamblea convocó a esta a esta sesión, ¿No es cierto? Y vimos lo que vimos, finalmente que fue una aprobación de la continuación del trámite. Pablo Encalada, abogado penalista, en días pasados hemos entrevistado algunos constitucionalistas que han resultado tener vela en el entierro, resulta que su presencia en los medios no era tanto por un tema de información al público en general, sino por una defensa de sus clientes, al menos así es como se ha revelado hoy en día. ¿Cuál es el, digamos, cuál es la ética de un abogado en estos temas? ¿Es ético salir públicamente a pretexto de entrevistas para defender puntos de vista en los cuales uno tiene vela en el entierro, por ponerle un nombre? Sí, yo creo que hay que ser honesto ante la ante la ciudadanía, ¿No es cierto? Y claro, si es que hay algún interés de por medio, pues hay que hay que anticiparse a esos hechos, ¿No? No, yo no quisiera referirme a como a las actuaciones de mis de mis colegas en en ese sentido, ¿No? No, no estoy quien yo para estar juzgando esas actuaciones. Y a ver, y a como están las cosas hoy y a portas de una nueva elección de autoridades en la Asamblea Nacional y también a portas de que el presidente asista a este sainete llamado juicio político, ¿Cuál es tu pronóstico respecto de ambas cosas? Primero, ¿Cómo crees que van a quedar las autoridades de la Asamblea? Y segundo, ¿Cuál va a ser el resultado de la votación en el juicio del presidente? Lo respecto a las autoridades de la Asamblea no es algo con lo cual yo tenga mayor conocimiento, yo soy un abogado penalista y así han sido mis intervenciones a lo largo de de este de este proceso en donde yo lo he dicho públicamente, yo no he estado en defensa del presidente de la república, yo he estado en defensa del estado de derecho y de la democracia, porque a mí me parece absolutamente grave, creo, de hecho, que el principal problema del Ecuador es la falta de estabilidad, la falta de estabilidad política desde desde el nacimiento de la república, mil ochocientos treinta, nos hemos refundado en promedio cada diez años, entonces quizás ese es el problema por el cual el Ecuador no no da el salto hacia el desarrollo. Entonces, en función de aquello, yo he dicho, bueno, que es que la constitución del dos mil ocho, elaborada por este mismo partido que que hoy quiere retomar el poder, ellos dijeron que la el presidente, la presidencia, la figura de la del presidente tiene que ser reforzada, ¿No cierto? ¿Por qué? Porque decían que con la constitución del noventa y ocho tuvimos tantos presidentes derrocados, ahora hagámoslo, pongámoslo que la destitución en la asamblea ya no sea solo por la votación de la mayoría, sino que sea a partir de unas del cumplimiento de unas causales. Entonces, eso se estableció en el dos mil ocho y por eso es que hemos tenido quince años de estabilidad política, porque no es fácil destituir a un presidente de la república, tiene que cumplirse con las causales, y es sobre este hecho al cual yo me he venido refiriendo todo este tiempo, porque hay una acusación de un supuesto peculado, y uno dice desde el punto de vista penal, ¿Cierto? ¿De dónde? ¿De dónde sacan que existe un peculado? Y para esto a mí me parece importante hacer referencia a lo que a los últimos juicios políticos trascendentales de máximas autoridades que hemos tenido en nuestro país, y que son dos ex vicepresidentes, el señor Glass, la señora Vicuña. Para destituir al señor Glass, que de hecho, bueno, fue por abandono del cargo, el señor Glass ya tenía sentencia condenatoria. Estas cosas hay que recordarlas y hay que decirlas. No es que había una investigación nada más, que por ahí una noticia de un medio de comunicación. No, tenía sentencia condenatoria. No pueden venir a comparar este caso con el actual. O la señora Vicuña, que cuando fue también destituida del cargo, ella ya tenía un proceso penal, un curso. Entonces, no son comparables. Y yo lo que digo es, bueno, ¿Cuál es la evidencia? Porque finalmente la asamblea sí está sometida a la legalidad. No es verdad que porque se trata de un juicio político, entonces ya no debemos, ya no tenemos que respetar la el estado de derecho. La asamblea tiene que tener un mínimo de convencimiento menor que para dictar sentencia condenatoria, por supuesto, porque no es lo mismo juicio penal que juicio político, pero debe tener un mínimo convencimiento de una existencia de un peculado, y que el presidente tiene algún tipo de responsabilidad sobre ese peculado. Y ese supuesto peculado no existe. No existe, ¿por qué? Porque si es que, a ver, hay un informe de Contralorías que dice que no hay indicios de responsabilidad penal, porque se trata de una auditoría a un periodo anterior a la entrada en, digamos, al que haya asumido el poder el presidente de la república actual. Es decir, no hay por dónde sostener, más allá de la imaginación de los asambleístas, que haya responsabilidad política del presidente. Y sobre la pregunta que usted me hizo, la segunda pregunta respecto de cómo intuyo, cómo veo la votación final respecto de la de la eventual destitución del presidente, a mí me parece interesante atender algunas de las intervenciones de los de los asambleístas que que votaron a favor esta semana, ¿no es cierto?, de la continuación del juicio político. Y yo en algunos de ellos intuyo una lectura de que ellos decían, a ver, estamos en un juicio político y el presidente tiene que venir a rendirnos cuenta. Y eso no me parece mal. Estamos en un estado democrático donde hay contrapesos, la asamblea es el encargado de fiscalizar a los al 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 poder ejecutivo, y entonces algunos de ellos decían, este juicio tiene que continuar porque si ya empezó el presidente tiene que venir a a a la interpelación. Pero eso no quiere decir que ellos necesariamente vayan a dar un voto, digamos, en favor de la de la destitución. Por eso mi lectura es que de esos ochenta y ocho votos, muy probablemente se reduzca incluso los votos para la destitución. Te saluda Pamela Aguirre Castro. Dentro de esta lógica, y creo que es importante volver a la génesis, habida cuenta de que cuando empezamos este juicio, pues ya han pasado algo así como más de dos meses, es importante, a mí me parece que para la ciudadanía quede claro en qué consiste el peculado y de qué estamos hablando cuando se hace referencia un peculado, porque tengo la impresión y la sensación de que aún siendo abogada, mucha gente se toma la ligera qué significa este tipo penal y cuáles principalmente son los resultados para decir que existe un peculado al menos verosímil. Gracias Pamela, buen día, qué gusto saludarte. A ver, el peculado es un delito de los conocidos como delitos de corrupción, es un delito muy grave en el cual un funcionario público abusa dolosamente, voluntariamente, abusa de recursos públicos en beneficio propio de terceras personas. Es decir, alguien que haya tenido la posibilidad de administrar estos recursos, que haya tenido bajo su poder, haya abusado de aquellos. El típico ejemplo suele ser el si un contrato con sobreprecio, por ejemplo, suscribes para las para un contrato para una obra, que a esa obra le aumentas el veinte, treinta por ciento del valor que debería tener, ¿no es cierto? Y ahí hay el abuso de recursos públicos, o simplemente que de las cuentas del estado hay transferencias a cuentas de terceros para favorecer, ¿no es cierto? Esos son ejemplos de peculado. Entonces, hay características importantes, por ejemplo, el dolo, la voluntad, para que haya responsabilidad penal en peculado tiene que haber una voluntad, y esta diferencia, esto de la voluntad, es decir, el ánimo de apropiarse, es súper importante, porque yo dije cuando en mi comparecencia a la asamblea, y de ahí hicieron mojo algunas personas, yo decía que no es lo mismo, que todo delito es un acto ilegal, pero no todo acto ilegal es un delito. ¿Por qué? Porque el delito solo es aquellos actos ilegales más graves que afectan a la sociedad, y que por eso han sido elevados a la categoría de delito. Entonces, cuando hay una infracción, digamos, de carácter administrativa, y hay un perjuicio al Estado en el uso de los recursos del Estado, no necesariamente especulado, sino que puede haber responsabilidades administrativas como una sanción, una destitución, puede haber una responsabilidad civil como es una glosa, o puede haber una responsabilidad penal por peculado. En este caso puntual, que por cierto, no es de la época del presidente Lazo, fue años anteriores, la auditoría de la Contraloría es al año dos mil veinte, por lo tanto no tiene nada que ve el presidente Lazo, pero en ese año y en esa auditoría, la Contraloría determina responsabilidades civiles, es decir, glosa. Entonces, si la propia autoridad que tiene como función fundamental la auditoría del uso de los recursos del Estado, ha dicho que no hay indicios de responsabilidad penal, entonces los asambleístas, ¿de dónde se sacan esto? Sacan de la manga. En este caso puntual, particular del caso de contrato Flopeco con Amazon Tankers, no hay una instrucción fiscal, es decir, el Estado no tiene presunciones de la existencia de un delito, no importa que sea en otra época de gobierno, sea anterior, no importa, pero no hay un proceso penal en ese sentido. Entonces, ¿con qué grado de convencimiento podemos llegar a algo tan grave que a ratos se me hace que nos olvidamos? Que es la destitución del presidente de la república. Esto no es sea Guillermo Lazo, puede ser Moreno, puede ser Correa, puede ser quien sea, pero no puede ser tan sencillo, porque me da la gana, más o menos, destituir a un presidente. Y en esta línea, entonces, a propósito del debate jurídico que se ha presentado sobre el nivel de prueba, entonces, efectivamente, considero, o de lo que te entiendo, entonces, tú no compartes esta idea de que este juicio político se acerca más a un proceso administrativo y la responsabilidad se mira con esa con esa lógica. O sea, yo yo sí estoy estoy de acuerdo en el hecho de que no podemos asimilar el juicio político con el juicio penal, pero bajo la frase no es un juicio político, han han querido meter cualquier cosa, es decir, que la que la lógica ya no funcione porque se trata de un juicio político, entonces, mi diferencia, la diferencia que yo les puedo brindar a la ciudadanía, porque creo que en esto, quienes dicen no es un juicio penal, es un juicio político, se quedan ahí, no, no hay mayores argumentos para sostener la diferencia, yo sí, yo sí les propongo una diferencia, y desde mi punto de vista, la diferencia, la diferencia pasa por los grados de convencimiento, es decir, en un juicio penal, para que se declare una responsabilidad penal, tiene que haber un grado de certeza respecto del delito y de la responsabilidad, sí, de la participación de una persona. En cambio, en la responsabilidad política, ese grado de certeza, tiene que haber un grado de convicción, por supuesto, sino porque aplicamos una sanción, porque finalmente es una sanción de destitución por este caso. Entonces, el grado de convencimiento, en juicio político, no debe ser de certeza, sino debe ser un grado de convencimiento menor, quizás unas presunciones, por ejemplo, si los asambleistas dicen sí, parece que aquí parece que sí hay un peculado, no es cierto, y parece que sí tiene responsabilidad el presidente de la república. ¿Hay eso? Con la evidencia presentada, ¿hay ese grado de convencimiento? A mí me parece, desde mi punto de vista y con las pruebas que se presentaron en la comisión, que de ninguna manera puede llegarse a ese grado de convencimiento. Estamos claros, Pablo, yo coincido con tu análisis, hay poco de qué acusar al presidente, por lo menos en lo que se ha demostrado. Quiero proponerte como último tema en esta conversación, el gobierno hoy, bueno, ayer ha firmado, ha publicado este acuerdo que pretende firmar, que va a firmar el acuerdo comercial con China. Tú como ciudadano, ¿qué opinión tienes sobre, digamos, nos ha presentado el ministro Prado todos los beneficios de un acuerdo comercial? Nosotros, yo prácticamente, yo estoy, yo soy convencido de que los acuerdos comerciales son indispensables en el siglo XXI y que posiblemente este es un gran reto para el Ecuador. Va a haber problemas, sí, pero va a haber más beneficios. Pero yo quisiera oír cuál es tu opinión de este tema. Como ciudadano, ¿no? Oye, me extraña un poco la pregunta porque siempre mis comparecencias son técnicas desde mi formación académica. Pero bueno, ya que me hacen otra pregunta de esta naturaleza como un ciudadano común que soy, bueno, yo soy una persona que en económico soy liberal, quizás en la parte de derechos un poco hacia hacia la izquierda, más socialdemócrata. Así que creo, yo creo en la integración, pues es necesaria en este tiempo, me parece incluso anacrónico aquella discusión de no al TLC, ¿no es cierto?, como teníamos hace hace treinta años. Entonces, a mí me parece saludable, obviamente, la integración y más con un país tan grande este que rato ya casi la primera potencia mundial como es como es China. Bien, Pablo Encaldada, penalista, muchas gracias por venir a Punto de Orden, esperamos tenerte en un futuro cercano nuevamente. Encantado, con mucho gusto, buen día a todos.